¿Qué es el Centro Vecinal Cucú? Este año mucho más importante que siempre porque cumple 60 años y todos sabemos que en la familia los números redondos se festejan tirando la casa por la ventana. Entonces, bueno, el Centro Vecinal Cucú, en toda la comisión vecinal, reunida con los comerciantes de la zona, con la Municipalidad de Carlos Paz, estamos organizando un hermoso festejo de cumpleaños que va justo su día de cumpleaños, en 1958, un 25 de mayo, por gestión de comerciantes y de vecinos de Carlos Paz, se crea el Reloj Cucú, que hoy por hoy es el símbolo que identifica nuestra ciudad frente al resto de ciudades turísticas en la Argentina y en el mundo. Entonces, cuando realmente es uno de los pocos Reloj Cucú gigantes que hay en el mundo, uno de los cuatro según hemos podido investigar, otros hay en Alemania, en otros lugares, pero digamos en Latinoamérica es el único, Reloj Cucú gigante. Es una réplica exacta hecha por relojeros alemanes en esa época, en el 58, de un Reloj Cucú de los que tiene la gente en su casa. Es decir, la máquina es una máquina de relojería pura, una obra de ingeniería maravillosa y también de su belleza en cuanto a las hojas, el tallado, la madera, la piedra, todo lo que se hizo cuidando todos los detalles para que fuera algo realmente único y bello. Bueno, cumple 60 años, 1958, 2018, 60 años, perdón, el Reloj Cucú. Entonces, bueno, invitamos a toda la ciudad, a todos los centros vecinales, a todos los ciudadanos de Carlos Paz, de todas las edades, la entrada es libre y gratuita, van a poder divertirse desde las 3 de la tarde en la plazoleta misma del Cucú. Bueno, los vamos a estar esperando con mucho cariño y el Cucú también para que le cantemos su feliz cumpleaños, compartamos torta, chocolate, va a haber todo donación, los artistas han venido todos a Donoren para ser parte de la fiesta del Cucú, inclusive ha habido grupos que no hemos podido incorporar para que no fuera muy extenso, por eso iniciamos a las 3 de la tarde, finalizaríamos entre las 19 y 20 horas por el tema del frío, como es al aire libre, para que la gente pueda disfrutar una hermosa tarde, también van a estar los microemprendedores, no se va a cortar la circulación de la calle, solo media calzada para facilitar el paso de los vehículos, para el que quiera pasar a mirar y parar y bajarse en el barrio. Y bueno, entonces los esperamos y 25 de mayo, desde las 15 horas, en la plazoleta del reloj Cucú, música, baile, folclore, música moderna, títeres, para todas las edades, así que anímense y vengan a pasar, a completar el Día Patrio, porque con motivo del 25 de mayo, que se hace el desfile, el tedeu y después viene la fiesta del Cucú, y también los quería invitar, que hay una muestra muy linda también, conmemorativa de los 60 años del Cucú, en el Puente Uruguay, nuestro amigo Sergio Tonarelli, del Centro Filatélico y Numismático, ha hecho una galería de fotos antiguas, y el Correo Argentino, en honor al cumpleaños 60 del Cucú, ha fabricado un matasello conmemorativo, así que bueno, a nivel nacional es importante, porque es un instrumento público del Correo, y bueno, la verdad que estamos muy contentos y orgullosos.